¡Vamos a pasar a ver lo que ustedes ya conocen! Pensaste que no lo daba el presidente, no lo abandonó Pero no pensaste que no sufríes, no vale, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Y aquí en mi río no lo sentí a los errores, tú viste lo mejor de mis amores Y lo desiste todo Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido Pero no pensaste que no lo daba, yo sigo el querido a todos mi gente, queremos que nos sigamos perdiendo bien bonito y vamos a lanzar más canciones, vamos a dar una buena mil felicidades queremos que la paz de bien bonito, a toda mi gente de la tierra caliente los saludos por dios, algo de bueno decirlo para todos ustedes en 2021 2015 a todos mi gente de la tierra caliente los saludos por dios me arranque de un camino muy triste, que a mis cámaros llenas en todo como el cielo, un desolido, de un hombre donde pisas tu amor como nadie en el mundo te dice, que ahora tú eres el rey de tu odio yo no sé las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas si me digo a la que me seguirías